muy buena que trata y bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver el platino la guía de horror ram que está a 7.99 en la historia la historia y parece bastante asequible así que vamos a darle los controles no los vamos ni a ver es decir vamos a ir sobre la marcha bastante fácil creo que el nivel 3 creo que el nivel 3 es primero para hacer todo lo principal y luego creo que es el nivel 5 vale pero vamos a ir confirmando porque tampoco sé los controles ahora mismo vale la de saltar por qué motivo por qué motivo ahí se ha quemado vale esto va a ser bastante vale es que a esa altura a esa altura a esa altura no hacemos daño es tan fácil como no ir a esa altura pero tiene que tiene que haber algo tiene que ver a las alturas por algún motivo nos hemos hecho daño vale la de los obstáculos yo creo que ya está hecha vale vamos a ver vamos a ver ya tenemos hecho si veis en dos minutos literales hemos hecho hemos hecho ya nueve trofeos vale queda completa un nivel sin que me hagan daño y enemiga elimina a un boss lo de hacer daño no sé por qué me han hecho daño pero nos vamos a ir al menú bueno nos vamos a ir al nivel 1 primero para ver si hacemos el de que no nos harán daño y luego nos vamos a ir al del boss vamos a ver si ahora hay que tener mucho cuidado porque porque en cualquier bordillito nos pueden quitar vía ya vale parece que el nivel 1 es el más relativamente fácil para hacer sin que nos toque nada no vamos a cantar todavía victoria porque todavía podemos guiarla ahí está y ahora tenemos que buscar el nivel del boss bueno y ahora por ejemplo nos vamos a nivel número 2 que tiene el boss aquí y es fácil vale 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 vamos a por el boss tiene que estar a punto de aparecer listo ahí está el platico ya let's go pues ahí estaría gente así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Que le deis a like Compartir Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo al canal Así que nos vemos En los próximos vídeos Adiós